¡Ahhh! ¡A la pris! ¡Ajá! ¡Riposo! Y te lo dice a la quince y la luz ¡Cuadro cuarenta! ¡Y le va más arriba! ¿Por qué no quiero decir a la fiesta de mi tía? ¿Por qué no quiero decir a la fiesta de mi tía? Seguimos a la O, siempre me haces de dos Juegas por ti, no quieras que me encuentre con tu casa Te vas a discoteca, salgas con tu mentira No estás solo el billete, tu camino está a estar Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no, como dice la gente Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Te pido cariñito, si no me quieres dar Te pido un besito, me pones a tu piel Te pido cariñito, solo te pido un besito Pero tú nunca me ves con y te pones a rabia Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Pero te pido cariñito y no estará, como dice la gente Oye, y para todos los hombres sinvergüenza Agárrense, agárrense Que llegó a la crisis y la mis Tampocito y no estará, como dice la gente Tampocito y no estará, como dice la gente Oye marido, no seas sinvergüenza Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Y para mí me recibe el en alto Felicidades mamá por tu cumpleaños De parte de tu hija que te quieren mucho y te aman mucho Te pido cariñito y no me quieres dar Te pido un besito y te pones a rabia Te pido cariñito, solo te pido un besito y no estará, como dice la gente Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Oye marido, no seas sinvergüenza Tampocito y no estará, como dice la gente Solo para ti guapotilla Aquí estamos Ana Cris y la Mix 440 Para regalar cientos de negocios Guapotilla Ica, gracias Y para Harry Producciones La gente de Marcona Esta filmación sale En el video De Ana Cris y la Mix Aquí, hecho en Guamanguía Listo, perfecto La presentación oficial del parque musical de nuestras bailarinas Y por supuesto La voz de Ana Cris ¡Ajá! 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 ¡Ajá!